Los demócratas no la tenemos fácil para lograr la transición, es verdad, pero Maduro tampoco la tiene fácil para lograr gobernanza en una deslegitimación como la que está y con una ausencia absoluta de instituciones. Le damos las gracias hoy en Pan Am Post al exfiscal del Ministerio Público de Venezuela, abogado también, criminalista Zair Mundaraí, por acompañarnos hoy unos minutos para que conversemos sobre estos cambios que hizo hace unas horas el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué significa esto? Más allá de lo que significa, ¿qué hay detrás? Porque ya todo el mundo sabe que detrás de esto viene la intención de atrincherarse aún más en el poder de mayor represión, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué pudo haber motivado al régimen de Nicolás Maduro a hacer estos cambios? Bueno, precisamente Maduro se está preparando para el 10 de enero. Eso es bastante evidente y está buscando tener una repartición del poder, porque acá hay algunas personas que son fichas de Diosdado Cabello que cada día va tomando, está ganando espacios y eso hay que decirlo. Está ganando espacios porque tiene además el control de todas las policías, que no es poca cosa. Policía nacional, las policías regionales, incluye a las municipales y estadales y tiene el poder del CICPC, el SEBIN que lo sigue teniendo y además elimina o quita de la ecuación a una persona con la cual él siempre ha tenido alguna conflictividad que es Hernández Dala, el jefe del DIGESIM. Pero más allá de lo que hay detrás, que precisamente tiene que ver con el afianzamiento en el poder, es las dificultades que esto implica, porque acá nada más y nada menos estamos hablando de que Nicolás Maduro está sustituyendo a dos figuras claves del sistema de inteligencia que esencialmente ha contribuido de manera esencial al sostenimiento del poder. Si usted ve toda la actividad persecutoria de intimidación y los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela, gran parte de ellos está concentrado en la gestión de Gustavo González López en el SEBIN y de Hernández Dala en el DIGESIM. De modo que la sustitución de estos coloca en un gran dilema al régimen y así estará esto a lo interno que se ve compelido a tomar una decisión como esta y en plena conflictividad de transición del poder, digamos de retoma de la pretensión del continuismo en el poder, pareciera que no resulta muy ortodoxo, muy inteligente que en una situación de esta conflictividad sustituir todo el aparataje de inteligencia, todo el aparataje de inteligencia, porque nada más y nada menos está sustituyendo al DIGESIM y al SEBIN personas que no tienen dos días en esto. Y además tienes el otro grave problema que hacer con ellos. Si tú te pones a revisar qué ha ocurrido en el pasado con el régimen chavista y quienes han sido figuras en estos organismos han terminado perseguidos, anulados, encarcelados, inclusive como ocurrió con Rodríguez Torres, persiguieron a Christopher Figuera e intentaron. Bueno, el pollo Carvajal está preso. Es decir, las figuras de inteligencia en un modelo de Estado mafioso, donde esencialmente la inteligencia tiene información de toda la actividad criminal, en gran medida constituye uno de los bastiones. Esto es muy cubano, muy soviético. Estos modelos autoritarios se apalancan en la inteligencia. Así que no es poca cosa que estemos entrando en un periodo además de curva de aprendizaje, donde llegan nuevos equipos, llegan nuevas formas de hacer las cosas, pero hay toda una información que ya está y que se están llevando estos sujetos y que empiezan a ver cómo posiblemente o efectivamente hay un resquebrajamiento a lo interno porque no hay una una cohesión que le haya permitido mantener esto salvo padrino, salvo padrino. Y el jefe del CEO FAN, que también tiene ahora a su hermano en el área como comandante general del ejército, lo que hace genera un ala, un afianzamiento de esa ala en dos de los puestos claves. Entonces, ¿qué hay? Bueno, están procurando trincherarse, pero hay una situación que devela una crisis interna de gobernanza respecto del tema militar y el tema de inteligencia. Y estos cambios ocurren casualmente o no casualmente horas antes de que la ONU presente su informe, presentara ese informe este martes, pues en el que confirma crímenes de lesa humanidad durante y posterior a las elecciones del 28 de julio, ¿no? Ahora, algo que usted ha comentado también es cómo este atrincheramiento, por otro lado, también deja en evidencia, pues, estas pugnas internas, ¿no? Esto más que una muestra de fortaleza, ¿cree que es una muestra de debilidad? Sí, absolutamente, absolutamente, porque no hay forma de que estos cambios abruptos y además a destiempo, nunca habíamos visto que se produjeran en octubre, generalmente, sí, generalmente ocurren cuando ocurren los ascensos militares, cerca del día del ejército, etcétera, esto a destiempo y cerca del 10 de enero, a medida que se va acercando el 10 de enero, estamos en un pico de conflictividad, te dicen que a lo interno hay toda una pugnacidad por el poder. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Gustavo González López, en parte le pasan factura o tienen que pasarle factura por un tema muy importante, que es su vínculo con Samar López y todos los negocios que ellos han venido, que tenían y que tienen y que mantienen y que de alguna manera Maduro está convencido de que eran negocios que procuraban de alguna manera cuestionar su autoridad y que estaba conspirando para sacarlo del poder. Entonces sacar a González López, una ficha de Diosdado, pero logra Diosdado imponerle otra ficha que es de él, pero además una persona sin ninguna experiencia en materia de inteligencia. Es decir, estamos llegando, está empezando de la nada. ¿Qué va a pasar con los equipos de Gustavo González López que tienen años espiando al mismo régimen, grabando a los funcionarios, entendiendo qué es lo que hacen, le conocen las dinámicas criminales? Hablamos, se refiere usted a Alexis Rodríguez Cabello, ¿correcto? Sí, me refiero a Alexis Rodríguez Cabello que no tiene ninguna experiencia en esta materia. En cambio González López tiene años grabándole, quitándole los teléfonos a la gente, entendiendo qué hacen, espiándolos, etcétera. Así que tiene una información valiosísima que es el panorama de todo el régimen, que es lo mismo que tiene Hernández Dala. Y además Hernández Dala tiene todo un aparato represivo, porque la digestión figura en todos los informes internacionales, como el organismo que lleva la batuta en materia de persecución, que lo dice la misión de determinación de hechos, ha venido diciendo de manera permanente, ya en dos o tres informes atrás, que Venezuela se comete crimen de persecución y el DGCIN es un actor principal de esto. Entonces estamos ante unos cambios que son, que mueven los cimientos del mundo militar y que te dicen que a lo interno Maduro se la está jugando por el atrincheramiento, pero tiene una conflictividad interna que está tratando de resolver. Y vienen además algunos cambios también en el sistema de justicia, porque ya hay una comisión que va a cambiar por lo menos el sistema, el poder ciudadano. Y acá hay otro, hay otro. Ya vamos a pasar a hablar de eso porque en las últimas horas hubo algunas señales que apuntan en esa dirección, ¿no? Pero antes de que pasemos a eso, quería preguntarle qué opina de quienes especulan que tal vez estos cambios tuvieron que ver con los últimos llamados de María Corina Machado a la Fuerza Armada Nacional, que no son nuevos, que posterior al 28 de julio, tanto ella como Edmundo González emitieron documentos comunicados en los que piden ese quiebre militar que no ha ocurrido, que tal vez es lo único que falta para que termine de resquebrajarse la cúpula que sostiene el régimen. Primero, ¿cree usted que estos cambios tuvieron algo que ver con estos llamados de María Corina Machado al quiebre militar? Y segundo, si no ha ocurrido ese quiebre, ¿cree que sea aún más difícil o que quede aún más costarriba luego de este atrincheramiento? Bueno, fíjate algo. Yo no lo atribuiría solo al llamado. Yo lo atribuiría a la cadena de eventos pre y postelectorales. El llamado es solo un llamado a la reflexión que es sumamente pertinente. Además, es adecuado y es una estrategia adecuada. Pero el tema es que los militares venezolanos saben que ocurrió. Saben que Maduro se robó las elecciones. El Plan República es el que tiene de primera mano, es más, antes de que se haga totalización, y esto tiene que entenderlo el público, antes de que el CNE tenga totalización y se haga la transmisión. Ya el Plan República sabe quién ganó y lo saben todos estos generales y lo sabe toda la Fuerza Armada. La Fuerza Armada sabe que perdieron y además por una mayoría abrumadora. Eso tiene que estar teniendo a lo interno una gran reflexión respecto de los que aún reflexionan. Maduro, por supuesto, está buscando quiénes son los que no reflexionan frente a esto y que a toda costa pueden mantener esa lealdad, pase lo que pase, que es lo que está buscando. Pero, por supuesto, que esto tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el 28 no solo perdieron, sino que se demostró que perdieron y lo sabe claramente la Fuerza Armada, quien además es el custodio de las actas, porque a la gente se le olvida que el material electoral se entrega al Plan República y el Plan República es quien hace el traslado. Y cuando supuestamente se llevó al TCJ, que esas no son las actas y todos lo sabemos, también tenía que haberlo hecho el Plan República por cadena de custodia, cadena de custodia que se rompió, porque tampoco se confía en toda la Fuerza Armada. Entonces la Fuerza Armada sabe de primera mano lo que ocurrió y yo creería que no todos están dispuestos a seguir esta comparsa, aunque hay mucho miedo. Es evidentísimo que hay mucho miedo porque existe toda una persecución. Inclusive hay algo de lo que poco se habla y que es bueno decirlo en este espacio, es que a los militares que han sido detenidos en los últimos meses los han llevado a la jurisdicción contra el terrorismo, ni siquiera los han procesado en jurisdicción militar. Algo que han cuidado con tanto celo los militares, siempre contar con su jurisdicción especial donde se les trate con la dignidad de militares. Ahora no, ahora los llevan a los tribunales antiterrorismo como cualquier otro y eso también ha resquebrajado a lo interno o hay toda una reflexión sobre esa situación. Entonces tiene que ver con estos llamados, pero también con la fuerza de la gente diciendo hasta cuándo, hasta cuándo puede sostenerse un régimen que no tiene instituciones porque las destruyeron todas, están totalmente ilegitimadas y que además lo que le queda es la fuerza bruta de esas armas y un sistema de justicia que sigue siendo servil a la dictadura como lo ha demostrado la sala electoral y la sala constitucional y el ministerio público que de alguna manera son las puntas de lanza de la represión. A pesar de estos cambios militares para trincherarse, ¿es posible que por la base, los descontentos en la base y en los mandos medios pueda haber algún quiebre militar antes del 10 de enero? Mira, es que en una situación como la venezolana uno nunca sabe dónde está el punto que al sacarlo resquebras a la totalidad del sistema. ¿Por qué? Porque es muy frágil. Yo creo que Maduro tanto es que lo sabe, fíjate que tanto es que lo sabe, que ha venido en un proceso progresivo de debilitamiento de la capacidad de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no es la misma Fuerza Armada de antes que cubría todo el territorio, que tenía una capacidad de fuego, un despliegue. No, 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 eso está como el país, absolutamente deteriorado, desarticulado, en abandono. Pero lo que sí ha venido fortaleciendo es la fuerza policial y esto crea una pugnacidad que es muy interesante. ¿Por qué? Porque quien maneja el aparataje policial donde se ha invertido dinero, que es la Policía Nacional, que son los cuerpos de inteligencia, entonces pasa, está bajo el control prácticamente de Diosdado Cabello, quien es un antagonista histórico de Vladimir Padrino. ¿Cómo van a cohesionarse esas dos fuerzas para tratar de coexistir? Maduro tiene que ser el mediador entre esas dos fuerzas, entre una Fuerza Armada desvenciada, pero todavía con poder de fuego, y una policía que tratan de ideologizar todos los días en las academias y que trata de que respondan al régimen. Fíjate que en los actos de represión recientes y de persecución, cada día más toma mayor protagonismo la Policía Nacional Bolivariana y ha ido desplazando a otros organismos, inclusive el de GECIM. En las detenciones postelectorales, la mayoría de los detenidos fue por la Policía Nacional Bolivariana, ahora en manos de Cabello. Fíjate lo que hay allí, que hay un desbalance de esos poderes y Maduro está tratando de balancearlo. Así que a lo interno, los demócratas no la tenemos fácil para lograr la transición, es verdad, pero Maduro tampoco la tiene fácil para lograr gobernanza en una deslegitimación como la que está y con una ausencia absoluta de instituciones. Así que, ¿qué podría ocurrir? Mira, sí puede ocurrir. Y sí puede ocurrir porque ninguno de estos militares que está ahora a la cabeza ha tenido mando, sino han estado siempre permanentemente en cargos administrativos, donde tienen recursos que pueden administrar. Ahora pasan a posiciones de mando y eso no es que tú pasas a posición de mando y tienes la legitimidad del mando. No. O sea, tienes el cargo, pero que tengas ascendencia sobre la tropa, sobre todo el que está ahí, eso es otra cosa que se gana con esfuerzo y los años dentro de la institucionalidad, como ocurre en todas las instituciones. Tú no puedes llegar de paracaidista en una institución y creer que todo el mundo te va a obedecer solo porque tienes el cargo. Eso no ocurre así. Generalmente, la gente va fabricando o construyendo su liderazgo en todas las instituciones a partir del trabajo que hace. Así que puede ocurrir. Claro que puede ocurrir. Muy importante. Este nombre va Diosado Cabello. El caso de Diosado Cabello hemos visto cómo prácticamente desde meses antes de la muerte de Chávez se le ha venido quitándose o se le había venido quitando poder de manera paulatina. El propio Chávez no quiso dejarlo como su heredero y prefirió dejar a Nicolás Maduro. Y el propio Maduro le había venido quitando poder al punto de que lo único que tenía hasta hace poco era su programa con el mazo dando. Sin embargo, el 28 de julio para acá parece estar ganando mucho poder con el Ministerio Interior que se le asignó por alguna manera o alguna negociación interna y pues con todas estas fichas que estamos viendo que están quedando ahora en su poder. ¿Cómo está quedando Diosdado Cabello? ¿Está buscando Diosdado Cabello tal vez incluso hasta hacer a un lado el poder del propio Maduro por un lado y por otro lado ¿por qué cree que sí deja a Vladimir Padrino López? ¿Y cómo cómo es cómo cómo se mueven estas dos fichas Padrino López por un lado Diosdado Cabello? Bueno, fíjate en el caso de Diosdado Cabello ha asumido un poder inusitado que tiene que ver con el sistema de justicia incluso con parte del sistema de justicia y con todo el aparataje policial ¿y por qué? Porque tomó la batuta el día 28 y 29 de la represión y Maduro tendría que pagárselo de alguna manera si él no toma estas medidas porque no tiene escrúpulos de sacar colectivos a disparar y de ordenar a la Policía Nacional Bolivariana que le obedece porque hay muchas fichas de él ahí y al Sevin probablemente se hubiesen extendido las manifestaciones en todo el país entonces es como la suerte del gendarme que no tiene escrúpulos y que puede hacer lo que sea y Maduro se vio la necesidad de delegarle esa función para el sostenimiento del poder pero en general siempre han sido antagonistas ¿por qué? porque Maduro tiene lo que Diosdado Cabello siempre ha deseado y cree que le pertenece por naturaleza o por origen porque ellos siguen creyendo que estos predestinados del 4F que dieron el golpe son quienes deben gobernar el país y Maduro no estaba en esa ecuación en ese momento es una imposición más cubana que otra cosa entonces Diosdado Cabello fíjate que a los únicos países que ha ido o de las pocas salidas que ha tenido el país ha sido a Cuba tratando de convencer que él puede ser un aliado confiable de los cubanos y ahora bueno en esta situación de que se puso al frente de esto uno no entiende que podría ser y uno no entiende a Maduro de decir le estoy dando poder a quien permanentemente ha deseado desplazarme que en las conversaciones de San Mar López que salieron a la luz pública era evidente que hablaba también en nombre de Diosdado Cabello quien tenía interés de resolver su problema con los Estados Unidos entregando a Nicolás Maduro así que hay ahí un problema y hay una cohesión momentánea esta cohesión momentánea es nos unimos ahorita y sobrevivimos pero cuánto tiempo ese es el tema cuánto tiempo puedes sobrevivirnos y cuánto tiempo nos mantenemos unidos porque siempre siempre se ha hablado del temor a lo que es Diosdado Cabello incluso mayor a lo que ha sido con Nicolás Maduro ¿no? ¿cómo puede ser el país en manos de Diosdado Cabello por encima del poder de Nicolás Maduro? no bueno gravísimo imagínate que si ya es un país que está cooptado por organizaciones criminales esto sería bueno la potenciación del cierre absoluto de hecho gran parte de las iniciativas de cierre de espacios cívicos de persecución etcétera se dan desde un si eso era como un programa de televisión donde se señalaba a la gente al día siguiente estaba preso imagínate teniendo todo el aparataje del Estado y fíjate todo el daño que ha hecho anulación de pasaporte ahora eliminó el tema de que la gente pueda tramitar sus antecedentes penales es decir poco a poco va cerrando cualquier espacio para que el que sea percibido como opositor o como contrario termine siendo perseguido tiene todo ese poder en este momento en este momento y Maduro se ha visto obligado a delegarse es importante que usted mencionó también hace unos minutos que van a hacer con estas personas que salen de los cargos de poder que tenían a dónde a dónde van y pues cómo lograr controlarnos porque una vez quien estaba en esos cargos y que están embarrados por así decirlo pues cómo cómo salir de allí de ese fango y no es cualquier cargo estos son cargos absolutamente claves porque la inteligencia ha sostenido a la dictadura venezolana por mucho tiempo además es claro que la inteligencia le tiene lo que uno llama un guardado a cada quien a cada quien sabe sabe de su vida y sabe exactamente de qué pata cogía y dónde tiene su dinero y cuáles son los actos corruptos que comete porque para eso precisamente eso es parte de la función de la inteligencia eso es un grandísimo dilema fíjate que si tú ves hacia el pasado casi todos los que han salido de esos cargos han terminado presos o perseguidos y esto y esto es peor porque han estado más tiempo y han estado en periodos de mayor conflictividad de modo que es un gran dilema para Maduro qué hacer con estas personas o los será que los proceso y los aguanto y los mantengo ahí retenidos o los mantengo bajo vigilancia permanente tengo suficiente capacidad logística para tenerlo bajo vigilancia permanente y que no se me filtre qué hacer y hacer eso justo ahora abre una nueva brecha porque estos no son solos estos tienen equipos que han trabajado con ellos por ejemplo Gran Cuartelaga cuánto tiempo tiene trabajando con Hernández Dala tiene una década llegó a Coronel trabajando con Hernández Dala y todos esos equipos de torturadores que están señalados por los diferentes análisis e informes de las misiones entonces estamos ante una coyuntura donde no lo tiene nada fácil y donde tiene que buscar la forma de o colocarlo en un cargo donde se sientan meridianamente tomados en cuenta y bajo vigilancia o terminarán en gran medida perseguido además que tienen el peso de la represión y la Corte Penal Internacional sabe quiénes son y los tiene en la mira ya fuera del cargo los colocan en una situación de amplísima debilidad así que las debilidades no tienen hacia dónde salir no tienen hacia dónde salir bueno si tú te pones a preguntar dónde están los rectores del CNE hoy nadie sabe dónde están justamente quería que llegáramos justamente quería que llegáramos porque usted acaba de mencionar como estas personas que estaban en estos cargos altos pues ahora pueden quedar o bien perseguidos por el propio régimen o controlados vigilados de alguna manera y justamente hace unas horas el Miami Herald publicó una información de que supuestamente el presidente del CNE Elvis Amoroso intentó huir del país y fue retenido por el régimen y lo tendrían de cierta manera pues detenido para que no se escape porque sabemos lo que significa el hecho de que Elvis Amoroso pudiera salir del país y decir lo que todo el mundo espera que diga ¿no? ¿qué significa esto el caso de Elvis Amoroso en comparación con estos altos cargos de los que venimos hablando ¿no? en caso de esto ser cierto Mira yo primero creo que es cierto de hecho ya algunas personas me habían dicho que están en Fuerte Tuna etcétera siempre se filtra alguna información sea como sea si tú te pones a ver el CNE desapareció tienes uno de los rectores se fue y está narrando lo que ocurrió el otro que es la cabeza no está y los otros desaparecieron de modo que no ha cumplido con ninguna de las funciones que le son inherentes fíjate que no ha publicado la página web sigue caída todo sigue caído es decir como si no existiera estamos en una situación de disolución de un poder público estamos hablando de un poder público menos pero también hay otro poder público menos que el poder judicial tampoco existe porque se aprobó funciones de tratar de validar esto a través de la sala electoral constitucional y eso muere y estamos en una situación prácticamente el poder ciudadano no existe porque estamos están siendo disueltos para tratar de nombrar alguna nueva autoridad así que tiene un estado que se está derrumbando frente a nuestros ojos así que hay un gran momentum de empujar porque así como lucen fuertes de la boca para afuera se sabe que hay unas hay unas barreras unas cosas que no pueden controlar y que se le están poniendo muy muy difíciles entonces este qué significa esto bueno es evidente que amoroso tiene el testimonio crucial digamos para desmontar toda este gran fraude este golpe de estado que dio Maduro y permitir que salga del país o que se pueda expresar o que lo diga de alguna manera es absolutamente una estocada brutal para el régimen y por eso el control fíjate lo que pasa contra el Aysami y todos sus équitos cuando estas personas al salir de esos cargos de poder inmediatamente son cooptados y no pueden porque llevan con ellos los secretos internos de cómo funciona este estado mafia que finalmente este controla el país así que es muy yo yo sí creo que es real que está en una situación muy comprometida el viejo amoroso no te extrañe que salga en cualquier alocución tratando de desmentir o lo que sea o que lo pongan en el mazo o cualquier cualquier barbaridad de estas pero esto siempre será show porque estamos ante un poder electoral disuelto prácticamente ¿Hasta cuándo por cuánto tiempo puede mantenerlo bien retenido callado y que no genere más ruido y ahora otra cosa que usted mencionó que le dije vamos a dejarlo un poquito más adelante y es el tema de posibles cambios también en el sistema de justicia porque hemos visto en las últimas horas una especie de enfrentamiento público entre el fiscal Tarewilian Saab y el canciller Iván Gil por estas declaraciones que dio Tarewilian Saab contra Lula da Silva el presidente de Brasil y el presidente de Chile Gabriel Boric a quienes los llamó agentes de la CIA y sale ahora Iván Gil a desmentirlo tiene que salir inmediatamente pues Tarek a decir que pues fue mal interpretado parece que hay quienes hablan que lo humillaron lo obligaron a retractarse ¿qué está pasando ahí? ¿puede ser Tarek el próximo en salir? Mira según las informaciones que me llegan del sistema de justicia las tiene todas en contra para reelegirse todo el mundo sabe que la cantidad de problemas que ha traído sobre todo con esa obsesión de figuración pública donde cada vez que habla genera menos credibilidad y como está acostumbrado yo lo decía en mi cuenta de X reciente acusar a todo el mundo sin pruebas porque no tiene que mostrar pruebas de nada hace declaraciones tan rocambolescas como esta de decir que Boric y Lula son aliados de la CIA imagínate a quién se le ocurre cuando Maduro está tratando de tender puentes él anda diciendo barbaridades porque esencialmente como no tiene que presentar pruebas de nada además una persona con tanta inestabilidad emocional que trae estos conflictos lo que pareciera es que todo el poder ciudadano va a ser reelecto o se va a tratar de legitimar por supuesto no va a ser legítimo porque sale de una asamblea nacional absolutamente ilegítima pero Maduro sabe que es fiscal contralor que no existe porque el contralor es un sub 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 contralor que quedó por ahí por amoroso y el defensor del pueblo que nadie sabe ni cómo se llama que es Alfredo Ruiz que no era más que el asistente de Tarek William Saab tienen que ser sustituidos además porque figuran todos en los informes de Naciones Unidas como represores y violadores de derechos humanos de modo que el régimen va a tratar de por lo menos dar una nueva cara con nuevos nombres pero le cuesta mucho y le cuesta mucho ¿por qué? porque siempre tendrán que ser los mismos algunos incondicionales y más en una coyuntura como la que viene mientras más cerca del 10 de enero más incondicionales tienes que buscar también va a ocurrir algo reciente que en cualquier momento van a designar un magistrado en la sala constitucional ¿por qué? porque una de las magistradas está de embajadora y sigue firmando sentencias como si estuviera presente lo cual es absolutamente ilegal entonces ya me han dicho que van a designar por ahí a un personaje que está en otra de las salas y la van a poner en la constitucional así que hay una cantidad de movimientos que colocan inclusive tambalean al sistema de justicia porque no es que no es solo Tarek y es que son todos los fiscales que él ha venido protegiendo amañando para que violentes derechos humanos para que tengan adolescentes presos y para que procesen a más de dos mil personas y muchos de los jueces también que están en estos procesos de terrorismo etcétera le seguían línea a Gustavo González López ¿cómo quedan esos jueces? entonces aquí hay todo hay una interconexión de eventos que trae que hace que estemos en un momento interesante de cosas y que sobre todo esas son dos patas fundamentales la fuerza armada la policía y el sistema de justicia son parte de quienes sostienen a la dictadura en este momento en esta ilegitimidad bárbara que tiene y por último para no quitarle más tiempo hay un tema pues usted ha mencionado durante toda esta entrevista la debilidad que hay dentro del régimen pero por otro lado ellos trataron de mostrarse o mostrarse fortalecidos de fortalecerse con la salida del país de Edmundo González parece que no funcionó tal como lo querían pues porque finalmente no lograron silenciarlo y él pues ha asumido un rol más activo estando en España en el exilio ¿no? se ha mantenido María Curiel Machado dentro del país aunque en las últimas horas han estado corriendo el rumor dentro del chavismo que se habría ido del país también ¿no? dentro de todo esto por un lado sabemos cómo está el chavismo pero cómo está la oposición de cara al 10 de enero porque en un momento se habló de la posibilidad de que se juramentara Edmundo González del exterior posteriormente el mismo Edmundo González dijo no yo voy a ir a Venezuela juramentarme el 10 de enero hay quienes hay quienes hay quienes también critican el hecho de que pues María Curiel insiste en este quiebre militar y se preguntan bueno el plan B para llegar hasta el final era rogarle a los militares parece que parece que pues por ahí es pudiera verse un poco improvisado ¿no? ¿cómo ve entonces finalmente a la oposición? ya hablamos del diagnóstico del chavismo ¿cómo ve la oposición de cara al 10 de enero? mira yo creo que todo esfuerzo que se haga en función de la reinstitucionalización es válido este fíjate que lo que ha ocurrido posterior al 28 el empoderamiento de la gente que tiene tiene al régimen independientemente de que luzcan fuertes los tienen en una permanente movilidad no están tranquilos y no están tranquilos porque este hasta el último militante chavista hasta el último militante sabe que perdieron y que se robaron la elección y lo saben todos los funcionarios públicos y les queda toda la poca base de apoyo que le queda lo sabe de modo que acá hay una metamorfosis y que es lo importante deja de ser un proyecto político desde hace rato y pasa a ser lo que lo que tiene Rato fabricando que es un proyecto de delincuencia organizada transnacional yo creo que eso tiene que entenderlo la oposición porque no está enfrentando a un partido político o un modelo ortodoxo de política sino que tiene que tratar también de afianzar otras áreas que son la utilización de otros sistemas de justicia del mundo para perseguir capitales perseguir crímenes que son transnacionales yo decía hace un rato que por ejemplo el caso los casos de corrupción en España que tienen funcionarios venezolanos bien podrían terminar y hay que empujar para que terminen también con órdenes de captura por funcionarios venezolanos la misma de ese Rodríguez tiene que ser procesada por estos crímenes y eso son formas de hacer cercos entonces yo creo que la oposición tiene que abrir ese abanico por todo el cañón y trabajar en función de eso pero los veo veo también algún grupo un ala muy temerosa donde bueno imagínate que están cambiando por ejemplo la ley de partidos políticos salieron a la carrera a tratar de cambiar la ley de partidos políticos y hay gente que fue a saber de la ley de la ley de partidos políticos de la asamblea nacional a legitimar ese proceso de alguna manera y tratar de ver si participan o sea a quien se le ocurre que no has podido afianzar cobrar el 28 y vas a ir por un alcalde un gobernador un concejal cuando además los alcaldes que tienen los han metido presos o los han sustituido por formas inconstitucionales los que lograste de modo que no tiene caso no tiene caso participar en esos términos porque participaste el 28 con las reglas de la dictadura los venciste por paliza y hasta ahora no hemos logrado materializar con claridad eso así que hay que enfocarse en eso y tener como mucho ojo los venezolanos por quienes estén buscando pasar la página y decir bueno entramos a otro escenario vamos a las regionales en Italia olvídense lo del 28 que bueno podemos coexistir eso es inaceptable no se le puede pedir a los venezolanos voto cuidar voto no se le puede pedir participación política no se le puede pedir actas no se le puede pedir nada si no se logra si no se logra que la gesta del 28 tenga alguna materialidad todo lo demás es 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 distractivo y el que caiga en esa distracción desde mi perspectiva es mi opinión personal y me hago responsable por ella es sospechoso yo no podría que nadie me diga vamos no vamos a inscribir al partido vamos a participar no 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 señor si no logramos que haya ese quiebre y seguramente Edmundo González no tiene caso ninguna otra participación con las reglas de la dictadura desde mi perspectiva así que lo veo en un momento donde hay algunos que se están inclinando a eso y desde mi esos no entienden al país desde mi desde mi perspectiva y otros que siguen tratando de robustecer esta línea que desde mi entender es la única plausible es la única legítima es la única que interpreta el mandato de la gente lo demás es cuento un poquito más tiempo y le doy las gracias a Zair Mundaray exfiscal del Ministerio Público de Venezuela por habernos acompañado aquí unos minutos en Panam Post para que hiciéramos este interesante análisis no gracias a ustedes por la invitación siempre a la hora